Sara Rosas García, como viuda reciente, ya tenía dificultades cuando su hija mayor fue arrestada por las autoridades locales. Andrea García fue acusada de ausentismo escolar y de promiscuidad sexual y las autoridades la internaron en un hospital estatal. Después de realizarle una prueba de CI y asignarle una baja calificación, los médicos dieron su veredicto. Le dijeron a Sara que su hija de 19 años sería esterilizada para evitar heredar lo que el estado vio como una deficiencia mental. Esta historia suena como de un régimen autoritario, pero de hecho tuvo lugar en el sur de California en 1938. Y Andrea García fue una de miles de mujeres pobres de color afectadas por la campaña de eugenesia del estado. Se ha intentado controlar a las poblaciones humanas a través de la reproducción, manteniendo algunos rasgos y eliminando otros. Pero en el siglo XIX, el descubrimiento de la evolución y la genética inspiró un nuevo movimiento científico dedicado a este esfuerzo. En 1883, el científico británico Sir Francis Galton nombró a esta idea eugenesia, derivada de la palabra griega, para ser bien nacido. Esta ola de eugenesia moderna incluía científicos destacados y reformadores progresistas que creían que podían mejorar la sociedad, asegurándose solo los rasgos favorables. Sin embargo, su definición de cuáles rasgos eran o no deseables estaba mayormente determinada por los prejuicios de la época. Grupos enteros de gente eran considerados no aptos para reproducirse, incluyendo migrantes, personas de color y personas con discapacidad. Entretanto, su estándar ideal de genética reflejaba a los miembros del movimiento europeos blancos de descendencia nórdica o anglosajona. Cuando aumentó la influencia de la eugenesia a principios del siglo XX, muchos países restringieron la inmigración y prohibieron las uniones interraciales. Estas medidas para mejorar higiene racial fueron llevadas a su horrible conclusión en la Alemania nazi. La campaña de eugenesia nazi asesinó sistemáticamente a millones de judíos, así como a individuos de otros grupos, como gitanos, homosexuales y personas con discapacidad. Sin embargo, al margen de su extrema brutalidad, las políticas eugenésicas nazis reflejaban normas similares en todo el mundo. Durante mediados del siglo XX, muchos países promulgaron políticas eugenésicas y los gobiernos de Suecia, Canadá y Japón esterilizaron a miles de individuos forzosamente. La esterilización era común en Estados Unidos. Entre 1907 y 1979, las políticas estadounidenses impusieron la esterilización de más de 60.000 personas y 32 estados aprobaron leyes que obligaban a esterilizar a hombres y mujeres considerados mentalmente defectuosos. Este título era aplicado con base en diagnósticos de salud mental superficiales y en resultados de pruebas CI que lingüística y culturalmente no favorecían a las poblaciones inmigrantes. Estos estándares raciales eran muy problemáticos en California. De 1920 a 1945, las mujeres latinas eran más propensas a ser esterilizadas en un 59% que otras mujeres. Y la tasa de esterilizaciones en California era increíblemente alta. Este estado realizó más de un tercio de las esterilizaciones del país. Así fue el caso de Andrea García, cuya historia refleja miles de individuos con destinos similares. Con ayuda del abogado en Derecho Civil, David Marcus, la madre de Andrea argumentó que la ley de esterilización de California violaba la Constitución de Estados Unidos. Aunque uno de los tres jueces a cargo del caso votó por liberar a Andrea, los otros dos no lo hicieron. Los récords sugieren que es posible que Andrea escapó a la inminente cirugía, pero muchas víctimas de estas políticas no. Aunque la eugenesia adquirió connotaciones negativas después de la horrorosa Segunda Guerra Mundial, muchas de sus prácticas continuaron por décadas. Para finales de los 70, la investigación era más matizada y la bioética había empezado a reducir la influencia de la eugenesia. Aún así, Suecia y Estados Unidos continuaron buscando esterilizaciones involuntarias hasta entrados los años 70. Al final, demandas colectivas y protestas en Estados Unidos motivaron a los legisladores y las leyes de esterilización de California fueron derogadas en 1979. Desafortunadamente, al día de hoy, la esterilización legal e ilegal de muchas comunidades oprimidas continúan alrededor del mundo. Conoce la historia y las circunstancias que llevaron al ascenso de Hitler y el Tercer Reich al poder en la Alemania Democrática con este video. Y asegúrate de suscribirte para aprender algo nuevo cada semana.